Hola, somos Benjamín y Cristina y somos trabajadores sociales en servicios sociales de tu municipio. Nuestro trabajo es mejorar las condiciones de vida de los vecinos y vecinas y ayudarlos cuando tenéis algún problema. Sabemos que la situación es complicada, nos lo contáis todos los días. Todos y todas conocemos las consecuencias de no respetar las medidas sanitarias, pero ¿sabes qué pasa cuando somos responsables? Yo salvo vidas, ¿y tú? Yo salvo vidas, ¿y tú?